Muy buenas, hoy nos vamos con el amigo Javi a adentrarnos por los Pinares, Pinares Profundos Vamos a hacer una rodilla guapa Javi, vamos a llevar a nuestro pedazo de guía y a ver por donde nos mete hoy que hace tiempo que no entro en los Pinares Profundos y la verdad que hay ganas Pinares Profundos Pinares Profundos Pinares Profundos Bueno Javi, ¿de dónde vamos? Vamos a ver el camioneta de las arañas y te ha ido con el tanque de la vela. Esto no es buena cosa cuando sale uno de un resfriado. Javi, ¿esto que estamos haciendo nosotros es pinares de Narcasa o pilla también otra olecolida? Pura del río me parece, pero creo que esto es más bien pinares de Narcasa. ¿Por culpa de mi estado de forma actual vamos a cortar la ruta? Sí, claro, rotundamente sí. Tu estado de forma, que no te cuida, en fin, todo lleva a que tengamos que cortar la ruta. Por si ves tú tu entrenador, que lo sepa bien, que no se cuida y sale para ir de fiesta, sale con resfriado, juega al fútbol cuando no tiene que jugar, pues esto es lo que conlleva, que tengamos que cortar la ruta en los entrenos. Lo voy a cortar yo en estos vídeos realmente. Sí, seguro que no lo voy a cortar porque se vaya a ser franco. ¡Suscríbete al canal! MSCAM Hay que ver los sitios tan bonitos a los que me traes Javi al camping a tomar un acuario. estoy un poco reventado un poco a ver, al final me estoy comportando medio ok me estoy dando ruido así que nada seguimos con la ruta llevamos 36 kilómetros y ya vamos de vuelta ya por hoy hemos cumplido otro día pues haremos más kilómetros la perlita la tiene que soltar porque si no, no se queda tranquilo así que nada pues nada, ya para casa el acuario y esta tarde tenemos poca escucha el poca de la peña y la floja hasta luego